Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Está aquí la iglesia, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Aunque ande en valle de zambra y de muerte, no temeré mar alguno Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunderán aliento A ver esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Un que mi cabeza con aceite, mi copa está rebolsando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa, en la casa de Jehová moraré Hechos capítulo 8 verso 29 Por favor, libro de los hechos Capítulo 8 versículo 29 Cuando usted le encuentra diga un amén fuerte Mire lo que dice allí la palabra de Dios Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, verso 29 dice Y el Espíritu dijo a Felipe Acércate y júntate a qué A ese carro Acudiendo Felipe Lo yo que leía al profeta Isaías Y dijo Pero ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo ¿Cómo podré? Si alguno no me enseñare Y rogó a Felipe que subiese Y se sentase Se sentara con él Y el pasaje de la escritura que leía Era este Como oveja a la muerte Fue llevado Y como cordero Delante del que lo tranquilaba Así no abrió su boca Delante del que lo tranquilaba Así no abrió su boca Y dice el 33 En su humillación No se le hizo justicia Mas su generación ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida Respondiendo el eunuco Dijo a Felipe Te ruego que me digas ¿De quién dice el profeta esto? Si de sí mismo O de algún otro Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando desde la escritura Le anunció El evangelio De Jesús Wow Dele gracia a Dios ¿Dónde están los que levantan la mano Y dan gracia? Los que quieren que Dios le hable Dele gracia Hay una palabra de Dios para ti ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto me motivan? Dije que hay una palabra de Dios para ti Padre Gracias por tu palabra Háblanos Enséñanos Intrúyeno Mientras hablamos tu palabra Sana al enfermo Liberta al cautivo Salva al perdido Señor Aumenta la fe de tu pueblo Aumenta la fe de tu pueblo En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Y a su nombre Amén Amén El mensaje que voy a ministrar hoy Es bajo el tema La importancia de un alma para Dios La importancia de un alma para Dios Usted sabía que las armas tienen mucha importancia para Dios Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie Escúcheme Nadie se pierda Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Ese es el anhelo de Dios Y damos gracia a Dios Porque no alcanzó en su amor Y su misericordia Dale un aplauso a Dios Eso haremos nosotros por otro Eso haremos nosotros por otro Por los que están perdidos Y esta historia Nos cuenta el valor que tiene un alma para Dios Vemos un encuentro importante entre dos personas Y este encuentro no lo provocó Felipe Y el etíope tampoco provocó este encuentro Este encuentro lo provocó el Señor La Biblia dice que Dios envió un ángel a Felipe Y ese ángel le dio dirección Le dio directrices El ángel que descendió y habló con él Le dijo en el versículo 26 de Hechos capítulo 8 Le dijo a Felipe Levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto Esto me enseña a mí que los ángeles pueden darnos instrucciones Que nos pueden guiar Y doy gloria a Dios hermanos Porque Dios envía a sus ángeles para ayudar a sus hijos Y en esta ocasión ese ángel le da directrices a Felipe Le dice por dónde tiene que ir Cuál es el camino que debe direccionarse Porque Dios tenía un propósito Y era que un etíope Venía exactamente por ese camino Desde Etiopía Iba camino a Jerusalén Para adorar a Dios Dale un aplauso a Dios por eso Aleluya La Biblia dice que este hombre era un funcionario Era un funcionario de Candace Reina de los estíopes El cual estaba sobre todos sus tesoros Y había venido a Jerusalén Para adorar a Dios Parece que Dios vio la intención del corazón de este hombre Algo vio Dios en él que lo movió a misericordia Que Dios le plació enviar un ángel a Felipe Para que fuese a encontrarse con este hombre Y le predicara el evangelio de Jesús La Biblia dice que Felipe obedece a la voz del ángel Se mueve en dirección a ese lugar Y cuando llega a ese lugar Se encuentra con un hombre que va en un carro El hombre va en esa misma dirección Que el Señor le mostró a través del ángel Y dice que el Espíritu Santo Ahora me llama la atención que no es un ángel Sino que dice el versículo 29 de Hechos 8 Que el Espíritu dijo a Felipe Ahora es el Espíritu Santo Que está hablando con Felipe Y en ese versículo el Espíritu Santo le dice Felipe acércate Aleluya Y júntate a ese carro Como diciendo Te traje hasta aquí Para que te acerques A ese carro Porque en ese carro va alguien Que tiene un llamado Que tiene un propósito Y que está en los planes de Dios Aplaude a Dios ahora Aleluya Wow Gloria a Dios Y cuando Felipe le explicó el pasaje Aquel hombre lo entendió Pero no solo lo entendió Sino que lo creyó Como usted y yo que también lo hemos creído Dale un aplauso a Dios Aleluya Ese día se convirtió a Cristo Entregó su vida al Señor Aleluya Tanto recibió a Jesús Que Felipe le habló No solo de la salvación Sino que le habló De cómo podía ser salvo De seguro que Felipe le dijo Jesús dijo Id por todo el mundo Predicate el Evangelio Y aquel que creyera Y fuere bautizado Ese será salvo Cuando el etíope oyó eso Dijo Entonces que me falta Ya he creído Solo me falta bautizarme Y entonces dice Que viendo un lugar Donde había agua Dice que yendo por el camino 836 Yendo por el camino Llegaron a cierto lugar Donde había agua Y dijo el eunuco Aquí hay agua Mira tú me hablaste Del bautismo Aquí hay agua Y le preguntó Que impide Que yo sea Bautizado Quiero completar Mi salvación Alguien aplaude a Dios Quiero completar Mi salvación Y el etíope Le dijo Aquí hay agua Aquel hombre Le dijo Aquí hay agua Que impide Que yo sea bautizado Y entonces Felipe Le dijo Si crees De todo corazón Bien puedes Y dice Respondiendo Dijo Creo Que Jesucristo Es El hijo De Dios Y mandó A parar el carro Para el carro Párame el carro Oh gloria a Dios Mandó a detener El carro Descendieron Ambo al agua Felipe Y el eunuco Y le bautizó Aplaudi a Dios Ahora Oro a Dios Para que los que han creído Aquí También se bauticen Dije que oro a Dios Para los que han creído Aquí También se bauticen Y voy a aprovechar Otra vez Como otras veces Lo he dicho Algunos no le dan La importancia Que el bautismo Se merece Y lloro a Dios Para que Dios Te haga entender Que el bautismo Es muy importante Para la salvación Del alma Que el bautismo Es una identificación Con la muerte Y la resurrección De Cristo Y que Pablo Dice que lo que Hemos sido bautizados En su muerte De Cristo Estamos revestidos Lo que hemos sido Bautizados En su muerte De Cristo Estamos revestidos Porque por el bautismo Somos juntamente Sepultados Y por el bautismo Somos juntamente Resucitados Eso me enseña Que el bautismo Representa la muerte Y la resurrección De Cristo En nosotros Aplaude a Dios Ahora Aplaude fuerte Le voy a decir algo El bautismo Es tan importante Que hasta los demonios Lo saben Si te lo voy a decir De nuevo El bautismo Es tan importante Que hasta los demonios Lo saben Pastor Y como usted Se da cuenta Porque en varias ocasiones He bautizado personas Que bautizando Los mecán endemoniados Es eso Predícalo Los que han ido Conmigo A los bautismos Al río Han visto Que han Habido Manifestaciones De demonios Sin yo Reprendí al diablo Nada más Diciéndole Te bautizo En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu santo Cuando lo subí Endemoniado Suéltala Suéltalo Y uno se pregunta Pero que pasó Diablo Que acaban De sumergirlo Acaba de meterlo Al agua Aplaude a Dios Aplaude a Dios Aleluya Hermanos No han sido Dos ni tres Los que me han caído Endemoniados Bautizándolo Y uno dice Pero porque no Se endemonió Antes Parece que hay Algo tan poderoso En el bautismo Que ni los demonios Aguantan Oiga lo que le estoy Diciendo Hay tanto poder En el bautismo Que cuando Bautizamos La persona Muchos que han Estado endemoniados Son libres Porque es que el diablo Sabe que el bautismo Tiene poder Ay santo Que el bautismo Representa La muerte Y la resurrección De Cristo Sobre la vida De un creyente Aplaude a Dios Ahora aplaude Aleluya Hemos tenido Que batallar Con demonios Solo con bautizar A un creyente Y yo interpreto El bautismo Como un sello Escúcheme Los que somos Bautizados En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Eso es un sello Que le dice Al diablo Ya no te pertenezco Soy de Cristo Estoy muriendo Con Él Y estoy Resucitando Con Él Está aquí La iglesia Pertenezco Al Rey De Reyes Señor De señores Y me voy Más lejos Yo interpreto El bautismo Como un anillo Como un Distintivo Que le dice Que le dice Al diablo Ese ya No es Tuyo Te lo voy A tener Que explicar Esa es una Creencia Que yo Tengo Que yo Interpreto El bautismo Como un sello Como un Distintivo Todo el Todo el Que me ve El dedo Izquierdo Sabe Que yo Estoy casado Las mujeres Están aquí Miren Ese anillo No es de lujo Ese anillo Que usted va Las mujeres Que son sabias Cuando me ven El anillo Dice Ah pues Te he casado Amarrado Pero yo Yo no te he dicho Que soy casado Si pero Ya te vi Que Ya te vi Que No usted No me quiere Ayuda My God Pero ya te vi Que Que te vi Que te vi Diga conmigo El anillo Por eso yo Ando con mi anillo Miren Yes 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 Yo no ando Diciendo Soy casado Soy casado Soy casado No Las mujeres Que son sabias La señal Eso es una señal Yes yes De que soy casado De que pertenezco A quien A mi esposa Lo tienen Puede que me decirle algo En el noviazgo Hay anillo De compromiso Yes Este grupo Como que está No sé Préndete Me anima De este lado Me anima En el noviazgo Se dan anillo De que Compromiso Ese anillo Representa Un noviazgo Que pronto Lo van a Formalizar Con el matrimonio Con el matrimonio Noviazgo Para pronto casarse ¿Puedo enseñar ¿Puedo enseñar ahora? Si, 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 si Mire al que le queda A la derecha Y a la izquierda Mírelo Dígale Tú eres la novia De Cristo Ay Dios mío Ay Padre del cielo Lo dije Dile tú eres la novia, la novia del cordero, Cristo te comprometió, cuando lo aceptaste como Señor y Salvador, hicieron un compromiso, yo soy la novia, aplaude ahora, aplaude, aplaude, la novia del cordero, el diablo lo sabe, que yo estoy comprometido, por eso el día atrás predicaba diciendo, que cuando me convertí, llamé al diablo y le dije, Satanás me escucha, se escucha diablo, si, quien me habla, Ernesto Cueva, escúchame, se acabó, se acabó que, la relación nuestra, ya no te necesito, dividimos, terminamos, encontré a Jesús, que me ama, que me cuida, que me guarda, que me bendice, me prospera, me sale, terminamos, se acabó, diablo se acabó, se acabó, ya no te quiero, pero, pero cállate, divorcio, no trate de explicarme nada, tú me tenías, tú me tenías a mí, pasando trabajo, predícalo, cogiendo lucha, endemoniado, encadenado, depresivo, peludo, depresivo, moñudo, balbú, maloliento, y allí uno, escúchame, Satanás, escúchame, allí uno, que me limpió, me perdonó, me afeitó, me peló, me vistió, me perfumó, me hizo lugar en su mesa, me cambió, me posicionó, me hizo rey, me hizo sacerdote, me hizo hijo de Dios, me hizo parte de su reino, me dio poder, me dio autoridad, me sentó con él en su trono, no te quiero, ni de visita, diga conmigo, no te quiero, ni de visita, Satanás, se acabó, recoge y arranca, oh my God, oh my God, mire yo no sé a usted, pero a mí Jesús, me cambió la vida, a mí también, a quién más, a quién más me dice, a mí también, hermano, hermano, yo voy a hablar por mí, porque yo no puedo hablar por ti, tú eres que tienes que hablar por ti, pero cuando Jesús me encontró, no me estaba yendo bien, cuando Jesús me encontró, yo cobraba hoy, y a la semana estaba pidiendo prestado, para un pasaje, cuando Jesús me encontró, me encontró en bicicleta, aro 26, cuando Jesús me encontró, me encontró sin novia, sin esposa, oh my God, qué vida, debaratado, roto, pipiripado, todo lo que usted quiera, y lo que ha hecho conmigo, quien más, quien más me dice, en mi vida ha sido bueno, yo recuerdo de algunos, como llegaron aquí, si el diablo lo tenía enfermo, a otro lo tenía estresado, turbado, sin gozo, alguno no dormía, algunos caminaban, como que le cayó una patada encima, con dolor por aquí, con dolor por aquí, con dolor, eso era un dolor, por donde quiera, alaba la gloria, si ahí hay gente así, predícalo, otros no dormían bien, estaban oprimidos, sin gracia, y en estos días, hablé con una sierva, recién convertida, que me dijo, ay pastor, el diablo me tenía, que eso daba pena, yo tenía una baja autoestima, que nada más en peluca, yo tenía que gastar, hasta 30 mil, teniendo mi pelo bueno, mi pelo mío, pero yo no me sentía bien, con mi pelo, y tenía que andar con peluca, y le digo, y cuánto valía esa peluca, me dice, hasta 30 mil, lo dijo, Dios mío, me dijo, pastor, cuando Jesús me encontró, yo vivía, llevándole a los brujos, 20 mil y 30 mil, por favor, di que para que me haga un trabajo, di que para que se me arregle la vida, di que para que se me abra, en los caminos, di que para que me vaya bien, y ese brujo me decía, tráeme un whisky de lo bueno, y ahí iba yo con un whisky también, my God, my God, my God, sí, 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 lo siento, mira, ella está aquí, yo debería de subirla, ven, 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 y me dijo, ay pastor, ay, lo que yo gastaba mensual, yo creo que ese brujo quebró, después que yo me convertí, my God, ya no bebe, ya no bebe, ya no bebe, my God, yo dije, yo dije, wow, pero ese brujo era una vaquita que tenía, una vaquita lechera, una botella, toda la semana haciendo trabajo, haciendo botella, date por allí, ponte por aquí, date este baño por allá, predícalo, por favor, y en mala, no salía de una, en estos días se convirtió y me dijo, ay pastor, mire como tengo mi pelo natural, mire se acaban las pelucas, que gozo, dije, y ese, dice, sí, ese es mi pelo, mire que linda, el diablo la tenía esclavizada, my God, sí, sí, te lo voy a decir, el diablo la tenía esclavizada, una peluca, predícalo, yo dije verdad que el diablo ata a la gente, porque mira lo lindo que tiene el pelo, sí, sí, y tenía todos los días que está con una peluca, porque no se aceptaba, hay gente que están así, que el diablo le dice, ponte aquí, quítate allí, córtate aquí, ponte por allá, Dios mío, por favor, y no te deja ver, la belleza natural, que ya Dios te dio, ay, donde están las mujeres, donde están las mujeres, por aquí, sí, 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 déjame explicarte algo, porque hay algunas mujeres, que el diablo la tiene turbada, my God, lo va a decir, si hay mujeres que no son felices, porque el diablo la tiene loca, my God, la tiene con una baja autoestima, y entonces, viven gastando miles y miles, sí, 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 Dios mío, predícalo, usted sabe, cuando yo vi el gozo que tenía esa mujer, o que tiene, porque todavía está gozosa, que me dijo, pastor, ya yo no tengo que llevar 20 mil, 30 mil, y le dije, ¿cómo te está yendo ahora hija? me dice, bueno pastor, ay pastor, ay, ay pastor, se acabó peluca, Jesús me arregló la vida, Jesús me arregló la vida, ¿dónde están los que dicen, Jesús me arregló la vida? me amaste a mí, ¿dónde están los que dicen, Jesús me arregló la vida? cuando nadie me ama, y esa mujer es feliz hermano, desde que se convirtió, Dios la está bendiciendo, sin tener que darse baño de rompe Saragüey, ni de flores, sin tener que darse baño de Anamú, de Juana la Blanca y arrasa con to, agua florida, agua florida, agua florida, alabado sea Dios, no, 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 oye, cuando uno se convierte, Jesús nada más te da, un solo baño, predícalo, te lo voy a decir, a ti te lo voy a decir, cuando tú te conviertes, Jesús nada más te da, un solo baño, un solo baño, ¿dónde están los que me dicen amén? los que me dicen amén, un solo baño, y con ese baño que Jesús nos da, no hay que dar ni un centavo, gratis, con ese baño se te rompen las cadenas, con ese baño se te pudre el yugo del diablo, con ese baño se te va la enfermedad, con ese baño se te va la depresión, con ese baño te queda libre, alaba la gloria de Dios, te restauran el gozo, te restauran la alegría, te devuelven la paz, te devuelven la comunión con Dios, con ese baño se te arregla la vida, ¿sabe de qué es ese baño? bañate en la sangre de Jesucristo, si es, si es, yo nada más me he dado ese solo baño, me baña en la sangre de Jesús, si te sumerge en esa sangre, no hay diablo que se te quede, no hay demonio que no te deje libre, ese baño liberta, ay Dios mío, ay donde está lo que me dicen a mí, dije que ese baño, ese baño de la sangre de Cristo, liberta, está aquí la iglesia, ese baño, ese baño restaura, ese baño regenera, está aquí la iglesia, está aquí la iglesia, yo no sé si alguna vez usted fue a brujo, bueno yo tengo que decirle que fui una vez a uno, predícalo, si porque me estaba yendo mal, si, si predícalo, y como uno no conoce la verdad y está engañado, yo dije necesito que la vida se me arregle, en ese entonces no conocí a Jesús, y ahí me agarró uno, y me dio un reguardo, si no se lo, tal vez no se lo había dicho, pero me dio un reguardo, no era tragado, no, un reguardo era una bolsita, no sé que diablo, era lo que tenía esa bolsita, pero él me dije mira lo que hay ahí, ese trabajo, te va a librar de mala suerte, de la mala suerte, te va a librar, esa bolsita, esa bolsita, te va a librar de accidente, y me decía nunca la deje, cuidado, siempre cárgala en los bolsillos, y la bolsita tenía una, un hilito donde yo me la amarraba, me la amarraba a la ropa, predícalo, y ahí andaba yo con mi bolsita, para que la vida se me arreglara, para que no me pasara nada malo, para que me librara de accidente, el lío fue que nunca me arreglo la vida, la bolsita, lo va a decir, lo va a decir, la vida nada más se me arreglo, cuando me convertí a Jesucristo, quien más me dice, quien más me dice amén, si, si, la vida se me arreglo, cuando me convertí a Jesucristo, y descubrí, que ese reguardo, era un engaño del diablo, si, 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 a veces se me olvidaba, y tenía que devolverme a buscarla, alaba la gloria de Dios, ya yo no tengo ese problema, porque todos los días, yo no tengo que, yo no me olvido, el Señor está ahí, ando con la gloria, el Señor anda contigo, los ángeles te acompañan, tú no tienes que andar, ni con bolsita, ni con bolsa, el que habita, el abrigo del altísimo, no tienes que darte ningún baño, de ningún tipo, alaba la gloria de Dios, porque la Biblia dice, que el ángel de Jehová, acampa, alrededor, de los que le temen, y los defiende, está aquí la iglesia, el que habita, bajo el abrigo del altísimo, morará, bajo la sombra, del omnipotente, diré a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, aunque ande, en valle, de zambra, y de muerte, no temeré mar alguno, porque tú, estarás conmigo, tu vara y tu callado, me infunderán aliento, a ver esa mesa, delante de mí, en presencia, de mis angustiadores, aunque mi cabeza, con aceite, mi copa, está rebosando, ciertamente, el bien, y la misericordia, me seguirán, todos los días, de mi vida, y en la casa, en la casa de Jehová, moraré, ay Dios mío, cuidado, que hay una gloria, cuidado con ella, cuidado, Dios mío, Dios mío, siento su gloria, aquí esta noche, donde están los que sienten, adiós esta noche, levántate, levántate, en alabanza, levántate, hay una unción, sobre esta casa, dale gracias, dale gracias, donde están los que dan gracias, hoy aquí, donde están los que dan gracias, los que dan gracias, tú ni te imaginas, quién anda contigo, o tú no te imaginas, que tú no andas solo, hay algunos, que ni lo saben, Dios está caminando, con ellos, Dios está andando, con ellos, Dios está guiándolos, por donde andan, por donde quiera que van, aunque tú no lo ve, los ángeles están ahí, aunque tú no lo ve, los ángeles caminan contigo, aunque tú no lo ve, los ángeles, te están guardando, los ángeles, llegaron, braja más, sona más, dele gracias a Dios, un momento, nosotros habitamos, bajo el abrigo, del altísimo, habitan, abrigo, del altísimo, y moramos, bajo la sombra, del omnipotente, morará bajo la sombra, esto es tan real, en nuestra vida, que no hay mal, que te pueda tocar, la Biblia dice, que por un camino, vendrá el enemigo, y por siete caminos, huirá delante de ti, que contra ti, no se puede levantar, ningún alma forjada, que se levante contra ti, prosperará, te levantará, y condenará, toda lengua, que se levante contra ti, en juicio, y todo aquel, que se levante contra ti, delante de ti, caerá, porque ha dicho, Jehová, delante de ti, caerá, la bendición de Dios, es tan grande, sobre tu vida, que nada, puede maldecirte, predícalo, todo el que, te está haciendo brujería, está perdiendo, su tiempo, todo el que, te está haciendo, enviación, está perdiendo, su tiempo, todo el que, te está haciendo trabajo, está perdiendo, su tiempo, todo el que, te está haciendo, enviación, para que quiebre, para que te vaya mal, está perdiendo, su tiempo, todo el que, te está maldiciendo, está perdiendo, su tiempo, todo el que cree, que vas a fracasar, está, se equivocó, perdiendo, su tiempo, aplaude a Dios, está perdiendo, su tiempo, cuando dicen, amén, y voy a aprovechar, esta noche, para enviarle, un mensaje a los brujos, a todos los que, han estado visitándonos, se van a perder, van a perder, su tiempo, si van a perder, su tiempo, si creen, que esta iglesia, no va a seguir creciendo, perderán, su tiempo, si creen, que esta iglesia, dejará de Dios manifestarse, perderán su tiempo, si creen, si creen, que podrán detenernos, perderán, su tiempo, más poderoso, es el que está con nosotros, que el que está con ustedes, lo que nos quede, orar por ellos, pedirle a Dios, misericordia, dígate misericordia, Jehová, dígalo fuerte, Jehová, ten misericordia, de los brujos, yo no sé, que yo le he hecho, porque yo no le he hecho, nada a ellos, al menos, que alguno de ustedes, se haya convertido, y dejará de llevarle, los chelitos, ahí está el problema, bueno ahí, hay problemas, alaba la gloria de Dios, gente que antes le iba a llevar dinero, y ya dejó de llevárselo, alaba la gloria de Dios, gente que iba a consultarse, y ya dejó de consultarse, vienen a consultar a Dios, se acabó el consultar al diablo, se acabó el consultar a los demonios, tenemos acceso al trono, tenemos acceso a la presencia de Dios, se acabó, 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 diga conmigo, se acabó Satanás, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Satanás, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y yo le voy a decir algo, si usted siente que todavía no se le ha rompido ese yugo, hoy se te va a romper, hoy se romperá, la unción que hay aquí es para que cualquier yugo del diablo se pudra, se siente, si usted se atreve a creerle a Dios hoy y dice no voy a aceptar ninguna opresión del diablo, no voy a aceptar ninguna opresión de los demonios, si usted se atreve a tomar esa decisión, hoy el yugo del diablo se te pudre y no solo le habla a ustedes, le habla a los que están a través de la transmisión también, todo el que está a través de la transmisión, si no has sido libre, hoy es tu día, proponte irte libre, proponte quedar libre en el nombre de Jesús, Jesucristo dijo yo he venido para deshacer la sobra del diablo, Jesús dijo yo he venido para deshacer la sobra del diablo, quien me dice amén, quien me dice amén, así que llegó la hora de orar, si usted siente que hay alguna obra del diablo en su vida, hoy es el día para que eso se rompa, hasta hoy, hasta hoy, una obra puede ser una opresión, una enfermedad, algo que no te deja disfrutar la vida, algo que no te permite ser libre, cualquier cosa que tú entiendas, que necesita que Dios te libere, hoy es tu día, cuánto dan gloria a Dios por eso, hoy es tu día, así que vamos a orar, si alguien necesita la oración, pase aquí, si viniste enfermo, si viniste enferma, si hay alguna opresión del diablo, si hay algún yugo, llegó el tiempo de orar, quiero la iglesia orando, lo que no tienen opresión, tienen que orar por lo que tienen opresión, no es tiempo de irse, estoy hablando con los que están arriba y con los que están abajo, no quiero ver a nadie yéndose del culto, eso va en serio, todo el que está arriba y está abajo, si no está atado, ore por los que están atados, quiero los intercesorios orando, ¿qué me dice amén? ¿qué me dice amén? quiero intercesorios orando, todo el que está aquí, propóngase irse libre, propóngase irse libre, ¿dónde están los intercesores, los que claman? esto es una guerra de todos, no me dejen solo, póngase violento, Dios me ha dado un ejército de guerreros, dije que Dios me ha dado un ejército de guerreros, yo no estoy solo en esta batalla, y el Señor dijo, si dos o tres se ponen de acuerdo, acerca de cualquier cosa, será hecho por mi Padre en los cielos, y hoy hay yugo del diablo, que se van a romper, hoy hay cadena del diablo, que se van a podrir, hoy hay opresión, que se van a ir, alguien alabe a Dios, empiece a alabar a Dios, empiece a dar gracias, por su salvación, empiece a dar gracias, por su liberación, levante la mano y de gracia, levante la mano y de gracia, levante la mano y de gracia, hoy sobre ti hay un milagro, mírame, cuando te vi, vi la palabra milagro en tu frente, yo no sé tu problema, pero Dios me dice, que hay un milagro sobre ti, y hoy el yugo del diablo, se va a romper, toda opresión del diablo, se va a ir de tu vida, toda opresión, todo lo que te está afligiendo, la Biblia dice, que conforme a tu fe será hecho, te estoy dando la palabra, y Dios me dice, hay un milagro para ella, se acabó satana, la vas a dejar libre, opresión del diablo, te doy una orden, te ordeno que la deje libre ahora, toda dolencia, toda enfermedad, toda opresión, rompo, ahí está ahora, ahí está el poder, ahí está el fuego de Dios sobre ti, recibe el milagro, recibe el aho, va a aumentar esto, va a aumentar, va a aumentar el fuego sobre ti, no va a poder resistir, lo que te está oprimiendo, la unción es más poderosa, es más poderosa, recibe tu milagro hija, vas a hablar del poder de Dios, vas a testificar del Dios, que te está llamando, atento con ella, hay una unción muy fuerte, hay una unción de rompimiento, hay una unción de rompimiento, recibe, sarabacatanamá, más, sarabacatanamá, levanta la mano, levántala, levántala, que hay un milagro sobre ti, hay un milagro sobre ti, guerrera, no es una ni dos veces, que el diablo se te ha levantado, queriendo detenerte, pero le ha dicho, conmigo no diablo, conmigo no, conmigo no, sarabacatanamá, ese ángel que se le apareció a Felipe, está aquí hoy, para liberarte, ese ángel que se le apareció a Felipe, está aquí para sanarte, los ángeles llegaron, eres libre hija, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, suelta, suéltala, 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 la iglesia diga, suéltala, demonio, vamos, diga, suéltala, demonio, suéltala, 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 la iglesia intercediendo, hay una unción de gloria aquí, hay una unción de gloria, levanta la mano, el poder de Dios te sana, el poder de Dios te libera ahora, los ángeles llegaron, eres sana, espíritu de enfermedad, suéltala, 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 tócala, 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 todo lo que está en ella, para afuera, lo que está en ti, para afuera, se acabó, se acabó Satanás, se acabó Satanás, se acabó, ve un milagro sobre ti, hija, levanta la mano, el poder de Dios está sobre ti, recibe el milagro, se acabó, déjala libre, diablo, suéltala, 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 demonio, suéltala, se acabó, se acabó, se acabó, espíritu que encarcele esta alma, Dios mío, hay una opresión, que hoy Dios la rompe, espíritu de depresión, espíritu de tristeza, te estoy dando una orden, la vas a dejar libre, la vas a soltar, demonio, toda depresión del diablo, suéltala, ya el fuego está sobre ti, y ese fuego quema, y ese fuego sana, y ese fuego libera, ahora, sarabacatana, mamam, 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 erraba, sarabacatana, mamam, borraba, sarabacatana, mamam, ungele la barriga a ella, toma, ungele a ella, ungele a ella, ungele a ella, sarabacatana, mamam, venga acá, doña, no ha prevalecido, la caída de mi, donde es que tú tienes el dolor, úntate, úntate, son los oídos, oído, destápense, Efrata, sarabacatana, atento con ella, poder de Dios está sobre ti, ahora, suelta sus oídos, sarabacatana, ahora, suéltala, 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 demonio, suéltala, déjala libre, déjala libre, sarabacatana, sarabacatana, tráeme esa mujer, que hay un milagro sobre ella, tráela, 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 ven Herrera, te vas a ir cambiada hoy de aquí, levanta las manos, Dios me dice, hay una unción fresca sobre ti, hay una unción fresca, Dios te trajo a llenar tu copa, Dios te trajo, a llenar tu copa, ahora, recibe, sarabacatana, cerraba, sarabacatana, y las potestas de él, van a bajar, mamá, mi alma forjada, quien podrá, quien podrá, los que están enfermos, levánteme la mano, los que están enfermos, ven acá hija, ven acá, pónteme de este lado, ven que sobre ti hay un milagro, con qué tú viniste, qué tienes, dime algo, sarabacatana, atento con ella, sarabacayana, masaya, suéltala, 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 espíritu del diablo, suéltala, no te estamos rogando, te estamos ordenando, toda enfermedad, sale de tu cuerpo, sale de tu cuerpo ahora, en vómito, como sea, sale, suéltala, 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 suéltala demonio, suéltala, en el nombre de Jesús de Nazaret, suéltala, hay un milagro sobre ti, mírame, con qué tú viniste, habla hija, que te va libre, no podía dormir, no podía, porque ya desde hoy, sarabacayana, dónde están los que le creen a Dios, yes, 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 tiende la mano para acá, no es posible que esta joven, no esté durmiendo, esa es una opresión del diablo, Jesús dijo, yo vine, para deshacer, atento, para deshacer, para deshacer, para deshacer las obras, suéltala, la iglesia orando, dije la iglesia, suéltala demonio, espíritu de insomnio, fuera, 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 desde hoy duermes, desde hoy duermes, Dios mío, hay un fuego sobre ella, no va a aguantar ese fuego, 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 hay un milagro sobre ella, hay un milagro, hay un milagro, intento con ella, hay un milagro, seca sus lágrimas, señor, seca sus lágrimas, has llorado mucho últimamente, pero Dios me dice, llegaste a tu casa, bienvenida a tu casa, hija, el padre te estaba esperando, tu papá, todo trabajo del diablo, se rompe, charabaca, toda opresión, la vas a soltar, la vas a soltar, dije que la vas a soltar, fuera, charabaca, ahora, ahora, toda opresión, declaro por tu palabra, señor, que esta mujer queda sana hoy, que esta mujer queda libre hoy, y que el nombre de Jesús de Nazaret, que usted tiene hermana, que tiene, úntale aceite a ella, úntale aceite en la pierna, todo el que pasó por otra cosa, acérquese, que vamos a orar por usted, los que no están enfermos, solamente que necesitan una palabra, acérquese, charabaca y anama, padre sana su pierna, piel seca, charab, chaga, séquense, ahora, hablo a toda opresión, toda infección en su pierna, santo, séquense ahora, tócala Dios, tócala, 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 ahora, 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 más, sana en el nombre de Jesús de Nazaret, sarabacatanama, úngele, ponle aceite, que es lo que usted tiene hermana, que es lo que tiene, púntale aceite, que ella misma se ponga aceite, púntale, púntale, la iglesia orando, estamos terminando hermano, estamos terminando, siga intercediendo, siga intercediendo, ponte la mano en el vientre, ahora, toda inflamación, suelta su vientre, toda inflamación, suéltala, ahora mismo, suéltala, para acá, ahora, fuego, fuego, que tú tienes, que tienes, mírame, mírame, que tienes, y para qué pasarte, si no tiene nada, entonces dime, que opresión, pero no diga que no tiene nada, o la opresión es nada, extienda la mano para acá, levante su mano, opresión, suéltala, todo desánimo del diablo, todo decaimiento, toda depresión, suéltala ahora, suéltala ahora, suéltala ahora, suéltala, fuego de Dios sobre ti, fuego de Dios sobre ti, fuego de Dios sobre ti, y ahora, 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 gracias, gracias por sanar a este hombre, todo dolor en tu espalda, declaro sanidad ahora, 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 por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, libero a este joven, toda obra del diablo, toda opresión del diablo, le hablo ahora, ahora, declaro sanidad sobre él, ahora, se libre, suéltalo, suéltalo demonio, ahora, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, fuera, 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 padre, declaro sanidad en tu sielva, todo dolor, declaro sanidad en ti, por tus chagas, gracias por sanarla, doña, hay un milagro sobre usted, espíritu de enfermedad, suelta este cuerpo, la iglesia orando por ella, espíritu de enfermedad, te llamo por tu nombre, no te estoy rogando, te estoy ordenando, la vas a dejar libre, hasta hoy, se acabó, se acabó, suéltala, 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 suéltala diablo, tócala, tócala en el vientre, tócala en el vientre, toda obra del diablo, suéltala, fuera, 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 ahora, toda obra del diablo, en su estómago, toda bebedizo, toda brujería, espíritu de brujería, escúchame, suéltala, 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 ahí viene, viene para afuera, viene para afuera, la iglesia clama, ahí está, ahí está, fuera, 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 di que que fuera, como que no, te va, te va diablo, te va afuera, fuera, 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 todo pacto se rompe, se rompe el pacto, se rompe la brujería, atento con ella, atento con ella, al mencionar el nombre, del rey, la iglesia orando, pacto del diablo, para afuera, brujería, para afuera, vomítala, 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 ahí está Dios liberándola, ahí está Dios liberándola, ahí está Dios liberándola, para acá, atento, va a vomitar, va a vomitar, para acá, para ahí, ¿Qué tú tienes? ¿Qué tienes? La presencia Pongeste tú mismo a la cabeza Toda opresión del diablo Suéltala Suéltala Todo descaimiento Toda enviación Hoy te libero en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Se libre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro sanidad sobre tu hija Declaro liberación Todo el que morado no se vaya Quédese ahí Declaro sanidad en tu hija Padre declaro sanidad Toda dolencia en su pierna Todo dolor en su cuerpo Reprendo ahora Toda inflamación Toda infección Todo dolor Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús ¿Qué usted tiene? Doña míreme ¿Qué tiene? No duerme Usted no dormía Declaro la palabra Todo insonio Toda opresión Ahora se va Fuera 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 Que el nombre de Jesús de Nazaret Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Gracias papá Gracias 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 padre Gracias por sanar tu hija Gracias Toda opresión Toda opresión Toda obra del diablo La libero En tu nombre Padre Todo el que pasó Por alguna opresión Hacer que se levante la mano Voy a orar Levante la mano Levante la mano ¿Qué usted tiene hermana? ¿Por qué usted quiere que ore? Prétame el aceite La Biblia dice Si dos se ponen de acuerdo Acerca de cualquier cosa Será hecho Me uno a tu fe ¿Quién más se une? Toda enviación Todo trabajo Para que te vuelvas loca Para que te desespere Para que fracase El Dios que Dios Que tú estás sirviendo Es más poderoso Que el Dios que yo tiene El Dios que yo tiene Está por debajo del Dios Que tú estás sirviendo En esta hora le hablo A toda brujería A toda santería A todo altar Toda vela incendida Todo cuadro Toda invocación del diablo Sé libre ahora mismo Por el camino Que salió el enemigo Por si este camino Irá delante de ti Profetizo Que hoy hay cambio Cambio Alguien de gracia a Dios Por ella Alguien de gracia Levante la mano Padre gracias Por estas vidas Levante la mano Empiece a dar gracia Declare esta palabra Conmigo en el nombre De Jesús Vamos declare conmigo En el nombre de Jesús Yo me libero No acepto Ninguna opresión Del diablo Diga no acepto Ninguna enfermedad Ahora mismo Ahora mismo Sale de mi vida Sale de mi cuerpo Lo echo fuera En el nombre de Jesucristo Por el poder de su sangre Fuera Diga demonio Fuera 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 Dígalo fuera 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 Dígalo fuera Dígalo fuera 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 Dele gracia a Dios Diga gracias Padre Vamos Diga gracias Padre Por mi milagro Diga declaro sanidad En mi cuerpo Declaro liberación En mi cuerpo Dios mío Quien anda con esta mujer Quien anda con ella Usted anda sola Santo hay un milagro En esta mujer La iglesia orando Opresión del diablo Suéltala El Dios que te está llamando Hoy te libera Santo Espíritu de opresión Suéltala 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 Te dije que la suelte Suéltala Ahora Hablo a tu vientre Hablo a los bebedizos Hablo a las aguas Encantadas Hablo a la brujería Fuera Fuera Hay una liberación En ella Atento con ella Libérala Dios Libera a la Dios Ahora En el nombre de Jesús 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 Tócale el vientre Hay algo en ella Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Para afuera Para afuera Para afuera Toda brujería Toda hechicería Todo trabajo Todo lo que se le dio Suéltala 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 Empieza a dar gracia A los que pasaron Diga gracias por mi milagro Diga yo me declaro libre Declare eso Vamos diga me declaro libre Y no acepto Ninguna opresión del diablo Por sus llagas Fui curado En la cruz del calvario Y declaro mi sanidad Y mi liberación Dígale gracias Señor Porque está hecho Diga voy a hacer Dígalo voy a hacer Lo que no podía hacer Ahora míreme Si usted vino Con algún dolor Apriétese Busque lo que Lo que no podía hacer Si no podía doblarte Quiero que te doble Si no podía apretarte Apriétate ahora Empiece a hacerlo Haga lo que no podía hacer Quiero 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 recoger Algún testimonio Vamos estoy hablando Con los que pasaron enfermos Si no podía mover el brazo Muévelo Si no podía doblarte Quiero que te doble El que El que tenía el dolor En la espalda Dóblese Dóblese Prueben 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 Haga lo que no podía hacer Aunque yo no lo tocara Vamos Y si siente que Dios te sanó Quiero que me levante la mano Todo el que sienta Que Dios lo sanó Levánteme la mano Venga acá Suba aquí El que sintió su sanidad Que Dios lo sanó Si sentiste que Dios te sanó Haga lo que no podía hacer Vamos Hágalo 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 Si no podía hacer algo Hágalo Estoy hablando Con los que vinieron enfermos Por favor Hágalo Hágalo Vamos varón Créele a Dios Créele a Dios Sube 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 otra vez Bajo otra vez Hágalo de nuevo Lo que no podías hacer Hazlo En el nombre de Jesús Padre Declaro este milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú viniste Con qué Con qué tú llegaste aquí No puedo dormir Señor Ni en el trabajo Ni en mi casa Señor Pero viniste con algún dolor Algo Algo que tú no podías hacer No podía doblar Esa rodilla bien No podía doblar Esa rodilla Pues dóblala Eso tú no lo podías hacer No podía hacer eso No Señor Qué tiempo tú tenías Que no te podía doblar así Tenía La iglesia por favor No hable Como un año Señor Como un año Que no te podía doblar así Sí Señor Dóblate de nuevo Dóblate de nuevo Mire eso Mire eso Dice el que tenía un año Un año Que no se podía doblar así My God Wow Dale gracias a Dios Dale un aplauso a Dios por él Con qué usted vino Doña aquí Con qué vino Bueno yo vine aquí Como dolía este brazo Lo tenía Que no lo podía levantar Te dolía el brazo Y no lo podía levantar El viernes me quitaron Lo que tenía en el brazo Pero yo no lo podía levantar Pero hoy lo estoy levantando Gracias a Dios Cuánto da un aplauso a Dios por ello Me salió de ahí el brazo Dígaselo a ello Me salió de ahí el brazo Se le salió de ahí Del hombro Sí del hombro Y por eso no lo podía levantar Y no lo podía levantar Y cuando usted vino No lo podía subir así Como está subiendo ahora Alguien aplauda a Dios por ella Cuánto da gloria a Dios por ella Gracias a Dios Dale un aplauso a Dios por ella No sé si alguien más Fue sanado No sé si alguien más Quiere testificar Si Dios te sanó Testifica ¿Quién más recibió su sanidad? Sanidad ¿Con qué usted vino varón? ¿Con qué viniste? Yo vine con un dolor Que no podía ni siquiera pararme Era sentado Que tenía que estar en el banco Y ya no me siento nada Gracias a Dios ¿Dónde estaba el dolor? ¿En qué área? En la espalda Y la pierna también En la espalda y en la pierna En la pierna ¿Y no podía estar mucho parado? No, no podía estar parado ¿Y ahora qué pasa? Ahora puedo estar todo el tiempo parado Dale un aplauso a Dios por ello Cuánto da gloria a Dios Quiero Tres minutos y terminamos Antes de terminar Usted sabe que falta algo muy importante ¿No verdad? Los intercesores ¿Saben lo que falta? ¿No verdad? Sí, 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 sí Queremos orar por salvación Por salvación Alguien que me diga Pastor ore por mí por salvación Quiero orar por salvación Ahí está una Ahí está otra mano Otra mano Otra mano Aplaude a Dios Yo siendo tú Otra mano Wow Gloria a Dios Aplaude a Dios Aplaude a Dios por ello Míreme mamá Cuando tú viniste aquí Tú viniste con algún dolor Alguna molestia Antes de orarte Una alergia que me ha salido Y la pierna La tengo toda pelada Que no la puedo juntar Pero No la podía levantar la pierna Y usted dice una alergia Yo declaro que Sí, pero no me está enseñando Yo declaro que Esa alergia se le va a ir Se le va a ir Primero vamos a aceptar a Jesús Las almas Los que pasaron Hagan esta oración conmigo Por favor Hagan esta oración Repitan conmigo Repitan conmigo Díganle Señor Jesús Dígan Señor Jesús Públicamente Dígalo Públicamente Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Perdona Mis pecados Y límpiame Con tu sangre Dígale Incribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Recibeme como tu hijo Que hoy yo te recibo Como mi padre Amén Vamos a orar por ello Vamos a orar por ello Los hermanos Acérquense La iglesia Tienda la mano Para acá Ya oramos Terminamos con ello Solo oramos Padre cubre estas vidas Te la presentamos Dios Cubre estos jóvenes Que nunca más vuelvan atrás Que nunca más vuelvan al mundo Padre Te ruego que los salves Te ruego que inscribas Su nombre en tu libro Y que nunca más vuelvan y que nunca más vuelvan al mundo Padre En el nombre de Jesús Lo bendecimos Te damos gracia Te damos gracia Denle un aplauso a Dios por ello Vamos a anotar sus números Vamos a anotar sus números Anótemele los nombres Los números Y vamos a darle un librito Mire me le van a dar un libro Me le van a dar un libro Pasen allí por favor La iglesia Levante la mano para bendecirle Para despedirle Padre gracias por tu pueblo Padre gracias por tu iglesia Bendigo a cada hijo tuyo Que vino a tu casa Adorarte A bendecirte Señor lo despido de este lugar Más no de tu presencia Pidiéndote que lo guarde en el camino Que lo libre de todo mal En el nombre de Jesús de Nazaret Decimos Amén Denle un aplauso a Dios Salude al que le queda cerca Bendígalo Gracias por haberse quedado hermano Gracias Gracias por haber estado con nosotros Bendiga al que está al lado Salúdelo Abrácelo